¿Cómo están llevando cada uno de los mandatarios, los exmandatarios, las mujeres, las provincias? Hay un hombre que está tomando fuerte la autoridad, que es Zamora, el exgobernador de Santiago del Estero. ¿Qué está pasando con eso? Sí, el fin de semana en Zamora, este fin de semana en Zamora, en el reino de Santiago del Estero. Parece que es la tierra de Zamora, así que uno no puede decir que es la tierra de Zamora, pero miren lo que estamos mostrando en la imagen. Esto es algo inédito. Mirá, esto es una estación de servicio del municipio de La Banda. La Banda tiene al intendente Chabay, que es el intendente con más fuerza para ganar este fin de semana elecciones municipales en toda la provincia, y es casi seguro candidato, casi seguro no, es el candidato gobernador de Sergio Massa en Santiago del Estero. Lo que estamos viendo es una estación de servicio, y ¿qué es lo que hizo el gobierno de Zamora? Mandó a clausurar la estación de servicio. En realidad, mandó a ordenar que ninguna estación de servicio le cargue nafta a vehículos municipales. Pero, ¿qué pasa? Con esto estamos hablando de policía, estamos hablando de ambulancias, estamos hablando de cualquier, por ejemplo, camión de residuos. Nadie puede cargar nafta. Y si sos un vehículo que va a cargar nafta, ¿por qué? En estos lugares se ha transformado la política en la famosa caravana, Mauro. Se hacen caravanas, las caravanas van por todas las ciudades. ¿Y qué pasó? Y dijo Zamora, bueno, si le suspendo la nafta, no hay caravana. Entonces, anuló todas las estaciones de servicio. Y la estación de servicio que jugaban o que cargaban nafta a los distintos miembros del oficialismo, en ese caso municipal, se clausuraba la estación de servicio. Estamos viendo esa imagen de la policía clausurando la estación de servicio porque le cargó nafta a miembros del equipo del Frente Renovador que está cargando nafta en Santiago del Estero. Es una cosa insólita la que se está viviendo en Santiago del Estero, que va a tener elecciones este fin de semana municipales en toda la provincia. Y se empieza a definir, ¿por qué es importante esto? Porque se empieza a definir el futuro de Zamora en la provincia. Recordemos que la gobernadora es la esposa de Zamora. Y Chabay es el principal candidato a quedarse con la gobernación y ya responde directamente al Frente Renovador. ¿Pero quién es el favorito? ¿La gente de Massa o la gente de Zamora en la provincia? Bueno, obviamente son los dos. Están ahí. Se van a estar repartiendo los distintos municipios, pero casi con seguridad que Chabay, la gente del Frente Renovador, va a hacer una gran elección, pero Zamora obviamente tiene el poder absoluto. Así que eso se va a estar debatiendo este fin de semana. Eso me estaba contando, que Zamora tiene como nunca en Santiago el poder absoluto. Él, la mujer, pero él... Poder absoluto, ¿eh? Absoluto. Levantar el teléfono y clausurarse en servicio es lo mínimo que puede hacer, porque es el poder absoluto. El otro día estaba viendo la entrega de los participantes en Termas Riondo, ¿no? Qué bonito se puso eso, ¿no? Bueno, hay que olvidarse, por ejemplo, el último Grand Prix que se corrió en Termas Santiago del Estero, también el Grand Prix de motos que se corrió ahí, en el cual el gobierno nacional puso 20 millones de pesos, 4 millones de euros, una cosa insólita. El gobierno nacional puso la plata, pero en realidad el negocio fue de una empresa privada. Y a partir de ahí fue una empresa, un conjunto entre Orly y Terranova, y la gente del municipio, en realidad, de la provincia de Santiago del Estero, fondos irregulares sin control. Bueno, todo eso se vivió en Santiago del Estero, que es un feudo nada más y nada menos que el propio Zamora. 20, 24, con 9 grados de temperatura, no sube la temperatura, ¿eh? La temperatura se mantiene baja y mañana también está... Uno puede ver cómo está lloviendo, llovinando. Bueno, atento con Aeroparque, si tienen que ir a buscar a ustedes a unas personas que vienen del interior, además saben que se puede desviar, no sabemos cuántas, cuáles. No vayan a tan gran velocidad, el suelo debe estar absolutamente resbaladizo todo el día, y mañana va a seguir así. Tengan un poquito de prudencia, parece a veces que la gente querría suicidarse, cuando uno ve a qué velocidad va a ir tocando bocina con el...